con la fuerza del pueblo muy buena tarde mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal de mundo señores como siempre trayéndole la buena noticia de el programa espérate y algunas otras informaciones de interés nacional señores hoy estaremos hablando con respecto al mismo tema que nosotros mencionamos en la mañana sobre canata digital que es un programa donde algunas beneficiarias y beneficiarios reciben un paquete de internet más un celular señores en breve le estaremos contando sobre todo este tema también sobre un aviso que puso el programa supérate con respecto a una jornada de inclusión social y operativo que habrá en el día de mañana viernes 16 y otra información señores así que ya ustedes saben les recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que les lleguen todas las notificaciones primero quiero que sepan que ya mañana termina esta jornada de cambio de tarjeta de banda ACHI de el mes de junio termina mañana esta jornada que comenzó el 29 de mayo y termina 16 de junio entonces sin más preámbulos miren hay una información por acá que colgó superate miren acá miren ahí como lo dice aquí dice jornada de servicio es lo que dice por acá esto lo colgó lo colgó superate hace un ratito y dice que el operativo o sea los servicios que estarán disponibles en esa jornada es operativo de salud dice que inscripción al plan de familia feliz capacitaciones afiliaciones de cenaza es el viernes 16 de junio 2023 a las 8 de la mañana en la escuela hermana Mirabal paraje paraje cucama oigan cucama calle principal casi al frente ok centro correcional ramona cucama bueno ustedes lo que son de esa zona sabrán de que se trata entonces son miren prácticamente si yo estoy viendo por acá si pueden ver en la parte de abajo donde hay unos logos déjenme ver si yo le le puse bueno no no se ven los logos pero yo se lo voy a poner se lo voy a ampliar para que vean esas son las instituciones que estarán trabajando y aquí veo con nadie señores con nadie tiene que ver con vejez también con vejez y discapacitado comprende estará la policía bueno son muchos cooperativa UAS bueno esas son las instituciones que estarán dando los servicios entonces sin más preámbulos hablemos hablemos del tema de las señores de la canata digital canata digital que fue el tema que estábamos hablando esta mañana donde beneficiarios del programa superate reciben teléfono un teléfono inteligente y un paquete de internet mensual bueno miren eso eso yo lo estaba mencionando porque algunos beneficiarios me estaban comentando incluso lo voy a buscar los comentarios que al parecer en agosto pero todavía esto no es algo me entiendes que lo estamos tratando porque ya se está comentando no es nada oficial recuerdo que la otra vez en el mes el año pasado esto no buscaron medio de esto lo lo seleccionaron ellos mismos fue que seleccionaron a estas personas no al medio de de inclusión lo hacen ellos mismos tengo entendido tengo enfrente de mí un nuevo comentario de esta mañana me voy a reservar el nombre dice son rumores porque ya en mi barrio personas salieron y tienen internet gratis eso fue del año pasado al parecer al parecer pero acá tenemos otro comentario que dice es verdad si verdad porque a mí me llamaron cuando me estaban dando la tarjeta sobre el 17 internet si es cierto ok o sea que pero tenemos otra evidencia de que si existe la posibilidad de que este año lo hagan de nuevo en el mes de agosto nosotros por acá le traemos miren esta es la página principal esa es la página principal de la administradora de subsidios sociales si pueden apreciar por acá esto fue del año pasado tengo entendido que fue en el mes vamos a ver abril 11 de abril del 2022 fue que miren ahí donde estaban entregando la canata digital que así que se llama y oiga lo que dice dice canata digital social una iniciativa a beneficio a beneficio de dos mil mujeres participantes del programa superate este plan digital por indote y el programa social tiene como objetivo principal fomentar el emprendimiento femenino utilizando herramienta tecnológica por acá hay otras informaciones que nosotros no vamos no vamos a mencionar yo creo que no es necesario mencionar lo que yo si quiero que se entienda es lo siguiente si es real el programa si existe al parecer lo van a implementar lo van a implementar este año y si lo van a implementar es posible que comience en el mes de agosto estarían integrando más yo lo que le quiero es exhortar a superate a la administradora de socios sociales que ya le entregaron a 2.000 mujeres si van a incluir a 2.000 personas más que por lo menos incluyan a 1.000 hombres que incluyen a 1.000 hombres ¿verdad? también bueno a pesar de que el 60% de los beneficiarios del programa de superate son mujeres por eso le hace más fácil la mujer para conseguir estos subsidios y estas ayudas entonces miren por otro lado señores tenemos una información por acá que en breve no tiene que ver nada con superate pero nosotros la queremos que se destaque lo vamos a ampliar para que vean este titular esto es primicia señores esto es una primicia que nosotros vamos a ampliar por el canal STB porque por acá no hablamos de tantas cosas ¿verdad? lo vamos a ampliar porque no no tenemos mucho tiempo para ampliar miren aquí dice descubren en Monteplata una cabeza completa de gavialido ¿qué es un gavialido? bueno miren la imagen ahí un gavialido ¿qué es un gavialido? bueno si usted quiere saber de qué se trata todo eso nosotros lo vamos a ampliar como le dije lo estaríamos ampliando en el en el otro canal STB porque vamos a investigar bien no hemos tenido tiempo para investigar bien y lo vamos a pasar señores de aquí a la una de la tarde un poquito de aquí a la dos de la tarde lo estaríamos pasando por el canal STB así que ya ustedes saben señores nos vemos más tarde con la fuerza del pueblo vencerados no Gracias por ver el video.